Pueblo Itacurú Leyendas y tradiciones, tanto Paraná en Boyeguá Esa sencilla estrofa, Ayapó de Beguará La lloranza que yo sentía, querido Pueblo Itacurú La lloranza que yo sentía, querido Pueblo Itacurú La lloranza que yo sentía, querido Pueblo Itacurú Aún mi te o te cuena, con fragancia y sarambí Doñóa y mbóla ujúpe, maynúmbul a Panambí Doñóa y mbóla ujúpe, maynúmbul a Panambí De arroyo Piroza, como hueva angata De arroyo Piroza, que yo sentía, querido Pueblo Itacurú La lloranza 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 que yo sentía, querido Pueblo Itacurú Gracias.